si ya he creado una plantilla a continuación a partir de esa plantilla voy a conocer lo que se conoce como un objeto la plantilla podríamos decir que es un concepto es el concepto que nosotros tenemos de un gato sabemos que un gato puede tener edad y que un gato puede tener color pero eso no es un gato en particular eso es un concepto que se puede aplicar a cualquier gato el objeto es cuando convertimos ese concepto en un gato en particular un gato en particular tiene x años y tiene x color dentro del método principal lo que voy a hacer simplemente es decir gato y bautizaré a un gato con su nombre por ejemplo minino de esta manera digamos que he permitido que nazca un gato cuyo nombre es minino lo que he hecho en esta línea es crear un nuevo objeto a partir de esta plantilla la primera palabra tiene que ser exactamente igual al nombre de la clase porque así sabemos qué clase estamos instanciando cuando creamos un objeto la acción que realizamos se llama instanciación la segunda palabra está a nuestra elección y es el nombre que va a recibir ese calco esa instanciación específica de la clase a partir de ahora estamos convirtiendo un concepto en algo más tangible lo que hacemos a continuación es pulsar play y el programa de momento funciona perfectamente el único problema que vamos a tener a continuación es que me gustaría ya que he creado una instancia de un objeto en particular darle propiedades a esa instancia es decir al gato minino quiero asignarle una cierta edad y un cierto color así que lo que voy a hacer es decirle al programa que minino punto edad esta palabra edad tiene que ser exactamente igual a esta palabra edad es igual a por ejemplo cinco años este gato en particular llamado minino tiene cinco años lo que estoy haciendo de esta manera es referirme a una instancia particular ya no me refiero a cualquier gato de la calle me refiero a un gato que se llama minino y a este gato le asigno una propiedad no a cualquier otro gato solo a este gato y la propiedad es que su edad es igual a cinco años aunque esperaríamos que esto funcionara lo cierto es que si le damos a play obtendremos un error y el error simplemente nos está diciendo que no se puede obtener acceso al miembro private miembro declarado en la clase gato esto quiere decir que la propiedad que hemos creado llamada edad se ha definido como privada es una propiedad que existe dentro de la clase gato pero que no puede salir de la clase gato de la misma manera que cuando trabajamos con funciones las variables eran de ámbito local lo mismo ocurre con las propiedades de una clase las propiedades de una clase en principio sólo se pueden usar dentro de la clase sin embargo en cualquier momento podemos convertir una clase de privada si no decimos nada por defecto es privada en pública escribiendo la palabra public dos puntos delante de la variable por tanto ahora mismo tenemos una variable una propiedad ya que estamos dentro de una clase que se llama edad y que ahora sí es pública y por tanto se podrá ver desde fuera de la clase original vamos a ejecutar ahora de nuevo el programa y comprobaremos como ahora sí el programa no da de momento ningún error lo que hemos hecho hasta ahora es crear una clase instanciar un gato y asignar a ese gato particular y no a cualquier otro que su edad sea igual a 5 ahora ya por fin y para ver la utilidad de las clases y las instancias y los objetos voy a hacer otra operación voy a crear otro gato vuelvo a escribir gato y voy a llamar a este gato voy a ser poco original mi chino he creado un gato minino y otro gato mi chino son nombres típicos de gatos voy a especificar ahora que la edad de mi chino mi chino punto edad es igual a por ejemplo 7 años mi niño tiene 5 años y mi chino tiene 7 años vamos si queréis a ejecutar este programa para comprobar que funciona correctamente dentro de console punto write line voy a querer averiguar que la edad de minino es y voy a llamar a minino punto edad vamos a ejecutar ahora este programa y comprobaremos que el resultado en pantalla es la edad de minino es 5 luego lo que estamos haciendo es crear instancias de objetos y asignarles propiedades únicas y específicas para cada objeto por último voy a crear una línea más donde diga y la edad de mi chino comprobamos al ejecutar el programa como dice la edad de minino es 5 y la edad de mi chino es 7 lo que estamos haciendo al final es a partir de una única plantilla crear tantas copias de gatos como queramos fijémonos que en resumen lo que hace una clase es crear una plantilla para que cada vez que yo cree un gato nuevo no tenga que decir nuevo gato y una propiedad llamada edad y una propiedad llamada color y una propiedad llamada lo que sea sino que yo estas propiedades las creo dentro de una plantilla con lo cual cada vez que hago un gato nuevo te asigno automáticamente una edad un color porque todo está preparado desde antes en una plantilla al final lo que estoy haciendo es ahorrar tiempo y ahorrar esfuerzo que cheaperengo corto salt 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 salt